Sabe cosas que nadie sabe Errar contigo mareñadito Te trajo el viento y te amé como un niño Eso no es gran cosa, pero algo hay que escribir Hierbas de Asia, de mil aromas Meclado en ellos, aún te espero Como un rey de ángeles, torpe y absurdo Muere a tratar de gris, de humildo Todo lo que hago es quererte He perdido el tiempo, unido en las rosas Improbables siberines, regresan los mitos de ayer He perdido el tiempo, que pase lejos de ti Mientras cae la lluvia a la luz de una vela Leo tus viejas cartas, mis viejas canciones Sol de invierno suaves, perdidos para siempre Risas que murieron con el viento helado Vuelve el oscuro animal que hay dentro de mí A pacer en el radiante azul Vuelve el oscuro animal que hay dentro de mí Vuelve la canción que no siento enamorar Y la noche más arrojil de tus besos Déjame oler en tu piel, todo aquello que perdí He perdido el tiempo, unido en la prosa Vi, improbables si venirnos, regresan los mitos de ayer He perdido el tiempo, que pase lejos de ti Sabe de cosas que nadie sabe Erran contidos, mareñaditos Rosabildes de la vida, sin eficacia Pero sueños te vuelven locos y libres Todas las tardes hay mi marifel Baja usted al río a lavar Qué pena, oígame usted Que no la pueda querer Yo a usted la miro con gran devoción Y me mira usted a mí Con los ojitos en llamas Arde su almita también Usted tiene esposo y cuatro churrupedes Y yo hace años que casé Qué triste es la vida, triste y traicionera Fui de pesca y no pesqué Un día de estos no me aguantaré Y le prometo bajar Si usted me da su licencia Algo se podrá arreglar Si a sus comadres pudiera evitar Hágamelo usted saber Que mañana mismo bajo De su cántaro a beber Ay, Marifel Ya puede ver Buena la hemos armado Penas de amor Mala cuestión Más si estás amarrado Si mañana la puedo ver Y la puedo al fin abrazar No pase pena ni temor Que de amor la voy a colmar Todas las tardes hay mi marifel Baja usted al río a lavar Yo a usted la miro con gran devoción Mal no me mira usted a mí Todas las tardes hay mi marifel Baja usted al río a lavar Si usted me deja yo la ayudaré Podremos la ropa a secar Paola Que la vamosa Cabal Si usted me deja yo la reproche Ya lo sé Paola Lo sé Cuando te gustan Por favor gado Traducido Sa secta Te IV Gracias por ver el video 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 Duermete Dime Duermete Gracias por ver el video Duermete 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 ¿Y cómo pretendes que sea responsable? No quiero hablar, ni tampoco que me hable Si al despertar te recuerdo rodeada De esa que tú, con que vivías a mi lado Para ventar por el silencio primitivo Palabras que son cansancio Pero yo te prometo inventar Un lenguaje nuevo para ti La gran pesadilla es despertar Cuando no se tiene otro lugar Más allá de los sueños Yo he visto las maravillas de la creación Sin ni tan siquiera abrir los ojos Y tú siempre has estado a mi lado A miles de kilómetros entre mis brazos De amor como se ama por primera vez Cuando aún no hay costumbres Lejos de las leyes del sombrero Donde se virulieron y condenes Me busco el paradiso y el infierno No hay costumbres de las leyes del sombrero Y tú siempre has estado a mi lado A miles de kilómetros entre mis brazos Te amo como se ama por primera vez Cuando aún no hay costumbres De esos días leyes del sombrero ¿Dónde se virulieron y condenes? ¿Dónde se virulieron y condenes? Lejos de las leyes del sombrero Donde se virulieron y condenes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!